Buenas tardes a todo el mundo. Bienvenidos a una nueva sesión con un invitado en nuestro proyecto piloto de Colegio Internacional de Sevilla Global. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Gonzalo Orquín, antiguo alumno del colegio, pintor, afincado en Roma desde el comienzo de su desarrollo profesional, ciudad en la que vive, en la que ha organizado ya varias exposiciones y no solamente en Roma, también en otros países fuera de Italia y que además recientemente ha tenido dos grandes éxitos profesionales. Por una parte ha sido el autor del cuadro del ministro de Asuntos Exteriores DASTIS que se va a exponer en el Palacio de Santa Cruz, en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Y por otra parte ha resultado finalista en la edición de 2020 del concurso de retratos patrocinado por British Petroleum y organizado por la National Gallery de Londres. Es un placer contar con Gonzalo, que además participó con una de sus obras en la exposición del centésimo vigésimo quinto aniversario del colegio, allá por 2011 y que abre la serie de sesiones con artistas que están previstas en este piloto. Muchas gracias Gonzalo por estar con nosotros esta tarde y somos todos oídos para escucharte sobre tu vida, tus experiencias, tus pasiones, tus inspiraciones. En resumen, la vida del artista. Todo tuyo y bienvenido. Hola a todos, muchas gracias Luis por haberme invitado. Estoy súper honrado de esta invitación porque yo hace unos cuantos años estabais sentado donde estáis vosotros. Hace bastantes años ya y ahora estoy en la otra parte. Así que, bueno, yo os cuento que aprovechar estos años porque el recuerdo que yo tengo del colegio es uno de los momentos más felices de mi vida y nadie os va a tratar con tanto cariño y con tanto, no sé, con tanta ganas de ayudaros como al menos se nos trató a mi generación, a mi clase y los amigos que hice allí. Es todo como una especie de nube rosa, un recuerdo maravilloso que luego ya cuando vais a la carrera universitaria, pues ya soy un número más, son unas clases enormes y no es lo mismo. Así que aprovechar estos años. Yo desde pequeño tenía la necesidad de dibujar. Me acuerdo súper pequeño en los brazos de mi madre con boli, con lápices dibujando. Vamos, es que eso siempre lo he llevado dentro. No tenía que elegir nada. Y me acuerdo, sería con nueve o diez años que cogí una camiseta, la rompí, la puse en una madera como pude y con témperas de esta hobby pinté un cristo claramente porque en Andaluz las imágenes que más hay en Andaluz son las imágenes religiosas. Y yo creo que ese fue un punto de inflexión porque a partir de ahí lo que quería era aprender. Y tenía muchísima prisa. Vosotros sois muchísimo más afortunados que yo porque no había internet. Entonces escuchaba a alguien que me decía, pues Raffaello fue un pintor muy importante en el relacionamiento italiano. Yo no sabía dónde encontrar el cuadro de Raffaello ni dónde buscarlo. Iba a la biblioteca, pero pues había una cosa muy genérica. Y yo tenía obsesión por aprender. Quería aprenderlo todo. Quería aprender escultura, pintura, dibujo. Quería aprender, no sé, dorar con el pan de oro. Quería... Entonces, en realidad eso tiene sentido porque si ustedes estudian un poco de historia, veis la biografía de los artistas en la antigüedad, bueno, en la antigüedad no, a partir del Renacimiento y tal. Y entonces entraban en los talleres para aprender muy jóvenes. Entraban pues con esa edad, con 10 años o así. Entonces, esa es una edad que tiene sentido querer aprender. Entonces, a mí me parecía... Me resultaba aburridísimo tener que estar en el colegio aprendiendo matemáticas, que se me daban fatal, en vez de estar pintando, dibujando, que es lo que yo quería. Y una vez cogí, sin querer, esto no lo hagáis, sin querer no, que escogí dinero del bolso de mi madre y me fui a comprar materiales y libros y cosas porque luego yo me castigaron, naturalmente. Pero lo que quería era aprender, quería saberlo todo. Quería saber quién era Murillo, quién era Velázquez, porque gustaba más uno que otro, cómo pintaban, escuchaba que los lienzos están en tela, pero... ¿Tela? ¿Qué tela? Entonces, probé la camiseta, pero no funcionaba. Entonces, tenían muchísima necesidad de aprender. Tampoco, en mi época, estaban empezando el bachillerato artístico, pero era una cosa... Todavía no estaba muy extendido, entonces había muy poco. Con lo cual, nada, yo estaba estudiando, pues, lo que os decía... O sea, ahora se dice... No sé si ahora sigue siendo ciencias, letras, humanidades, no sé. Yo estudié letras, humanidades. Y claro, la historia del arte llega hasta... Llega muy tarde y es muy poco relevante porque, claramente, para una formación generalista, la historia del arte tiene que estar, pero muy relegada en el segundo lugar. Entonces, yo tenía necesidad de aprender. Y tanto era así que conocí por mi cuenta a un señor que era escultor, que vivía al lado de mi casa en Sevilla, en el barrio de San Lorenzo. Y me ponía todas las tardes a mirar por el cristal su taller, hasta que un día me dijo, pasa, pasa. Y nos presentamos y, poco a poco, fui a verla su taller y empecé como a aprender un poco los mestieres. O sea, muy desde lejos. Y luego, más adelante, sobre los 14 años, por ahí, Don Luis vio un cuadro que había pintado una amiga del cole. Se le había regalado un cuadro enorme de Las Meninas. Y Don Luis lo vio, no me conocía personalmente y ya me puso en contacto con un profesor del colegio, que es el que en esa época enseñaba dibujo artístico, tecnología. Y ya por las tardes me fui, gracias a la ayuda de Don Luis, me iba a ir al aula y empecé a aprender, me enseñó muchísimas cosas. Entonces, me imagino que vosotros, si no sois artistas, digamos, o sea, alguno de vosotros lo será seguramente, pero esa vocación no será tan clara, porque me imagino que uno que quiere ser médico o ingeniero, desde los 9 o los 8 años, no está soñando con ser ingeniero o médico. Me imagino que eso diga más tarde, una vez que va llegando, o no sé, que vais aprendiendo más cosas, pues vais viendo las posibilidades. Tendría muchísimos consejos que deciros, sobre todo que, no sé, que el mundo fuera del colegio es muy competitivo, va a ver siempre que alguien que sabe más idiomas que vosotros, que ha tenido más títulos que vosotros, y tenemos que estudiar muchísimo, hay que estudiar, hay que estar preparado. No sé, aprovechéis todas las oportunidades que tenéis. Ahora mismo, por ejemplo, inglés lo he aprendido de adulto, porque en el colegio no me gustaba nada hablar inglés, y mi nota era muy escasa en inglés, y ahora, o sea, me siento estúpido porque perdí esa oportunidad, lo he tenido que aprender de adulto cuando hubiera sido muchísimo más fácil prestar atención en clase y aprender por lo menos las bases sólidas lo que era aprendida en el colegio. Pero bueno, más bien, he sido siempre bastante cabezota y nunca me he hecho caso de los consejos que me dan los demás. Eso ha sido un error por mi parte. Me imagino que vosotros también seréis cabezota, pero bueno, intentar aprender todo lo que puedas. En estos años, sobre todo, luego en la universidad, tenéis que esforzar lo más que podáis y aprender todo, porque el mundo es una jungla y está lleno de personas que van a querer, no es que van a querer, que es que si hay un puesto de trabajo, van a coger al que más preparado esté. Entonces, si hablas idioma y habéis hecho una licenciatura, luego un máster, y luego otro, cuanto más formados estéis, eso siempre va a ser una ventaja. Y luego el tiempo pasa y luego a partir de los 30, cuando termines de estudiar, un día la formación, digamos, sí, podéis seguir haciéndolo, pero en realidad la mayoría de las personas, digamos, la formación universitaria, y eso, pues, menos que no vayas a una universidad o así, se para. Entonces, no sé, todo lo que se pueda es poco. Así que, nada, volvemos a mi historia en el cole. Cuando terminé el colegio me apunté a Bellas Artes en Sevilla y en realidad estaba tan ilusionado que fue una desilusión, porque yo pensaba que eso iba a ser la, no sé, como la panacea, como, no sé, el paraíso en la tierra para un artista, y en realidad, pues, me encontré, lo que estaba diciendo, era uno más, las clases, las aulas estaban llenas de alumnos, era muchísimo, y empecé a entender lo que era el mundo de hoy, o sea, grupos, favoritismo, o sea, que si quieres aprender algo, tienes que conseguirlo por ti mismo. En realidad, el mimo y, digamos, entre algodones, como nos trataron en el colegio, eso ya se acabó. La vida es mucho más dura que eso. Y, bueno, en todo esto, vine a Italia un par de veces y me quedé un shock. Para mí, todo eso que había estado viendo, estudiando, Tiziano, Caravaggio, Miguel Ángel, todo eso que había visto en los libros, por fin lo vi en personas, y me quedé impresionadísimo, con lo cual, por suerte, las Erasmus estaban cada vez más de moda, y aproveché la oportunidad que había, que había un Erasmus, no en Roma, donde yo quería haberlo hecho, pero vamos, lo hice cerca de Roma, en una ciudad que se llamaba Perugia, cerca, y me vine a Italia con la intención de, pues eso, de vivir aquí, porque era el sueño de mi vida, no pensaba en otra cosa que venirme a Italia a auxiliar el arte italiano. y 16 años después sigo aquí. Así que, digamos que no puedo quejarme, porque, bueno, todo lo que soñaba, en realidad, en parte, se ha realizado, se ha realizado, con muchísimo trabajo, y pues eso, despertándome en un mundo de adultos, donde, donde hay que trabajar muchísimo, y no solo hay que trabajar, en lo que nos gusta, sin lo que no nos gusta, o sea, yo pensaba que ser pintor, era pintar buenos cuadros en mi estudio, y ya está, y en realidad, descubrí que tenía que inventarme una profesión, digamos, cómo puedo explicarlo, la pintura, y el estudio de la pintura, del lenguaje, la historia del arte, y todo eso, es una parte de mi profesión, pero la otra profesión, alguien, o sea, en la universidad no me habían hablado, nadie me había hablado de esto, y me encontré, que lo tenía que aprender solo, y es que tú tienes que ser manager de ti mismo, para ser pintor, y eso no lo han, a mí no me lo han enseñado nadie, ni en la carrera, ni en ningún sitio, entonces uno piensa, bueno, unos pintores, tiene talento, pues ya está, no, eso es, digamos, el 50% de la profesión, el otro 50% es que tienes que vender un producto, que eres tú mismo, y tienes que proponerlo a un mercado, tienes que vender, como si vendieras cocina, o sea, es un poco absurdo, pero es así, y tienes que, pues tienes que saber de marketing, de publicidad, y de un montón de cosas, entonces, digamos que eso fue la parte más aburrida, y más fea de, de dedicarme a la profesión, o sea, digamos la parte menos romántica, como, no sé, como, no sé, no sé, no sé cómo, no sé cómo decir, es como una asignatura que no, o sea, que está no, que está necesaria, pero que no está, no está en ningún sitio escrita, la tuve que aprender, entonces, yo con vuestra edad, lo que, no sé, me iba al Museo de Bellas Artes, con, con mi blog de dibujo, y me ponía a copiar, me quería aprender, quién era Murillo, a qué edad había pintado esto, los libros, Picasso, Picasso con 13 años, ya pintaba muchísimo mejor que yo, y me comparaba con él, y digo, entonces ya, si no pinto con Picasso, pues no, no puede ser Picasso, y, la verdad es que, que tengo mucha suerte, no conozco muchos compañeros, de mi, vamos, en la universidad, que, que se puedan dedicar, que se dedican a la pintura, vamos, conozco poquísimo, pero yo también, creo que tiene mucho que ver, con esto de, de, la parte de manager, que, que nadie nos ha enseñado, que, es que no solo hay que hacer, un producto de cualidad, es que luego tienes que presentarlo, a un, a un mercado, y tienes que luchar, por, la cantidad de, de cientos de artistas, que hay en todo el mundo, que todos queremos exponer, en el mismo sitio, en la misma galería, y, y eso es la parte, chunga, digamos, entonces, ahora mismo, soy una persona, soy una persona, realizado, soy, estoy muy contento, con mi trabajo, como está yendo, también, soy un poco pequeño, pero, digamos que, la pintura, realista, está un poco, digamos que, no va mucho de moda, y entonces, tengo, tengo que competir, no solo con todos los pintores, excelentes que hay por el mundo, sino, con cosas absurdas, con las que no hay, no hay mucho competir, entonces, si, no sé, si os dais una vuelta, a una feria de arte contemporáneo, y veis cinco cacerolas en el suelo, pues, yo tengo que, yo tengo que competir con eso también, entonces, es como son dos lenguajes, también, tan, tan distintos, es una lucha un poco impar, porque yo, para pintar un cuadro, te tardo, pues, como de tres meses, seis meses, un año, y claro, es un trabajo bastante difícil, esto, no así, soy muy cabezota, y, lo deseaba desde pequeño, y, y cuando quiero una cosa, pues, intento conseguirla, pues, ahora mismo, estoy súper, muy realizado con mi persona, mi primer amor, fue Velázquez, con 16 años, descubrí, me puse a estudiar, Velázquez, la gente que ve, mis cuadros, ve un reflejo de él, yo en realidad, no lo, lo tengo asimilado, pero, no pienso en Velázquez, cuando pinto, no sé, qué más os puedo contar, no sé si tenéis preguntas, o, a lo mejor, podrías compartir, algo de tu obra, Gonzalo, y, y, contar cómo, encuentras, los objetos de inspiración, o con qué problemas, te has, te has topado, y cómo los has superado, vale, voy a dar, y a compartir, y, ¿se ve? Sí, ok, estos son algunos de los cuadros que, que he hecho en estos, en estos años, vamos, son desde que vivo aquí en Italia, son hace 16 años que vivo aquí, bueno, el tema principal de, 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 de mi trabajo, es, la persona humana, la figura, yo creo que el paisaje, no, no tiene, la naturaleza es demasiado bella, y demasiado compleja, como para apuntarla, pintar un cuadro, si pensáis, en todos los grandes pintores, de la historia, ninguno, a, bueno, sí que han pintado, pero muy poco, es una cosa muy, muy, muy de fondo, por ejemplo, Velázquez lo usaba como fondo, sí, pintaba el rey, luego le ponía un poquito de la serie, de la Sierra de Grasarema, por detrás, pero no, no es un tema principal, estoy pensando en Picasso, en Goya, en Velázquez, en cualquiera, entonces lo que me interesa a mí, es la figura humana, el retrato, la mirada, y sobre todo, no sé, capturar esos momentos fugaces, pues un raro soy muy pequeño, y la fugacidad de la vida, no sabéis lo que es, pero, a un cierto punto, el tiempo se pone a correr, y veis una perspectiva, en la que, casi está casi vértigo, de que, de que no vuelve, esos años no vuelve, esos momentos no vuelven, entonces eso es lo que, digamos, es el tema de mi, de mi lenguaje, tengo una cera un poco, todas estas personas son, son vivas, yo no invento nada, yo tengo siempre modelos por delante, que se ha quedado, yo no voy a ver, a ver, No sé por qué se había quedado para la... No, como decía, digamos que mis modelos están un poco encimados, están pensando en sus cosas. A veces me identifico con lo que están pensando, lo que se están imaginando, pero es como si yo los estuviera espiando. Ellos no saben que yo los miro. Y el retrato, yo creo que digamos que la humanidad existe, ¿no? Siempre la persona, siempre los artistas han intentado plasmar la personalidad de sus coetáneos, ¿no? De sus contemporáneos, perdón. En una cosa que no fuera... O sea, robar es la realidad y plasmarla en una caverna o en las tablas mortuarias que pintaban los egipcios, luego los romanos. O sea, siempre los artistas han siempre estado fascinados como si fuera robar el alma y encarcelarla, ¿no? Meterla en una tela para siempre. Porque luego la persona envejece, muere, pero pasan los siglos y el cuadro sigue estando ahí intacto, perfecto, mirándote. Es una cosa que siempre nos ha fascinado todo y a mí, pues, lo mismo. A mí la satisfacción más grande que me puede pasar es cuando alguien me encarga un retrato y me dicen que los he cogido en pleno, que son ellos, que se reconocen muchísimo. Esa es mi mayor gratificación. Este es el cuadro que he pintado este año para... Ah, tenía que corregir a don Luis, que no es la National Gallery, es la National Portrait Gallery, la que está en la Galería Nacional de Retratos de Londres. Y este es el cuadro que está allí puesto y que ha sido finalista. Lo pinté el año pasado en Nueva York, durante estuve allí el verano y, pues, nada, es un retrato, es el concurso más importante de retratística del mundo. Participan como 10.000 personas de todo el mundo. Participé una vez de pequeño, tenía como 20, 22 o 23 años y no pasé y este año me volví a presentar. Y nada, es una alegría grandísima porque a nivel mundial, o sea, es lo mejor de lo mejor que hay en el mundo de retratística. Y nada, es una gran satisfacción. Vaya, esto es una autorización. Esto es una... Digamos que me gusta mucho jugar con todo lo que hay, lo que sucede a mi alrededor y me puse... Se me ocurrió hacer un mural de street art para una especie de museo que hay en Roma donde muchísimos artistas, vamos, también los más importantes del mundo han hecho cosas y me apetecía mucho. Este mide 3 metros de... 30 metros, perdón, de largo y 4 metros de alto y está hecho en una antigua fábrica de embutidos que hay en las afueras de Roma. Y bueno, se me... Por aquí, por arriba, se ven algunos de los rieles por donde iban los cerdos colgados y tal. Y se me ocurrió que al final, no sé si aquí lo puedo agrandar, que los últimos cerdos se escapasen y se emancipasen. No sé... Aquí están los cerditos que se escapan. Eso fue mi... Me gusta confrontarme con los lenguajes contemporáneos que hay. Y... O sea, para demostrar que no solo se hace cuadro, pero que me gusta mirar todo lo que hay alrededor. Eso es muy importante para... En la formación, no solo de un artista, sino de cualquier persona, estar siempre en relación con los demás. Lo que pasa a tu alrededor es fundamental. Vamos. Aquí se ve mejor. Este lo he publicado hoy como para el día de la... En contra de la violencia de género. Es un cuadro... Creo que mi primer cuadro, mi segundo cuadro que pinté aquí recién llegado a Italia, es una compañera del Erasmus. Y le hice este retrato. Esto es una serie que hice pensando en Goya. Goya, no sabéis si sabéis que pintó una serie que se llama Los desastres de la guerra, que durante la invasión napoleónica, pues los franceses fueron muy crueles con los... Bueno, como todas las guerras son, ¿no? Entonces, Goya denunció esta violencia en una serie que se llama Los desastres de la guerra. Entonces, para... Me gustaba muchísimo el tema y hice esta serie para... Para denunciar, bueno, pues que exactamente igual que han pasado dos siglos y sigue siendo igual la violencia humana siempre es la misma, ¿no? Y lo llamé igual, Los nuevos desastres de la guerra y son imágenes que hice del Daesh en Siria. Bueno, aparte de la... Como veis, habéis visto alguna naturaleza muerta. Es un tema que también me gusta mucho porque me separa un poco de la mirada siempre de los modelos, un poco intimidatoria, ¿no? Y este cuadro lo pinté pensando en Sevilla y en un grupo de pintores sevillanas que vinieron a Roma y que todos coincidieron aquí a finales del siglo XIX. Como antes y como ahora, pues era el sueño de cualquier pintor venir a Roma y ver todo el arte que había aquí, a verlo en persona. Entonces, me los imaginé cenando en casa de alguien. Se habían ido ya y aquí detrás está... Una especie como de Google Maps indicando la... No sé, este cuadro se llama La Mesa de los Sevillanos. Gracias. No sé qué más contaros si tenéis alguna... si tenéis preguntas. De acuerdo, pasamos entonces al turno de preguntas. Muchísimas gracias, Gonzalo. Enhorabuena por esa obra espectacular y copiosísima. Veo que Carmen ha levantado la mano. Carmen. Bueno, buenas tardes y... ¿Usted solo hace pintura o también hace fotografía? Hola, Carmen. Muchas gracias. Pues, no, como he dicho, me gusta relacionarme con mi tiempo y con todo lo que hay alrededor. Y os he enseñado mis cuadros, pero también hago fotografía, he hecho obras de escritar, he hecho esculturas, he hecho dibujos y me gusta todo lo que se puede hacer. Me imagino que con todos los medios que hay es una tontería cerrarse a cosas. Pero sí, lo que más me gusta es pintar. Desde pequeño y desde ahora y siempre, lo que más me gusta es sentarme en el caballete. Gracias. A ti. Nicolás, creo que has levantado la mano, ¿no? Buenas tardes y le quería preguntar una cosa sobre su carrera profesional y es, ¿usted gana dinero siendo artista? Hola, Nicolás, buenas tardes. Pues sí, yo vivo de vender cuadros. Por eso comentaba que pintar y tener talento y practicar, ¿no? Hasta que quiere el resultado, está muy bien. Pero la segunda parte de mi trabajo es una vez que el cuadro está terminado, lo tengo que vender. Y esa es una parte que debería, no sé, debería de estar en algún sitio, no sé si en la Universidad Bella Arte o máster o algo, que yo gano dinero vendiendo cuadros. Tengo que ponerles un precio y esa es la parte más difícil. Sobre todo promoverlo porque tienes que vender un producto que es ti mismo. O sea, que tú mismo. Eso es una parte bastante fea de mi trabajo. Pero sí, gano dinero vendiéndolo. Muchas gracias. Antía creo que había levantado la mano, me había parecido. ¿A usted qué tipo de pintora le gusta pintar más? Voy, un momento. No he entendido bien la pregunta. ¿Qué tipo de pintura? Cuando usted crea, tiene una buena idea para hacer un nuevo cuadro, ¿usted en qué piensa? ¿Cuál es el estilo que a usted le gusta pintar? Ah, pues yo tengo una idea en la cabeza, ¿no? Entonces empiezo a darle vuelta, vuelta, pero luego soy muy realista y me gusta pintar lo que tengo delante. Entonces si me imagino, yo qué sé, cinco niños encima de un caballo, no me lo imagino. Tengo que buscar un caballo, tengo que buscar cinco niños que me posen, que serán mi sobrino o amigo de los hijos. Tengo que buscar cinco modelos, un caballo, tenerlos delante y en ese caso pintarlos. Porque soy muy realista y no me gusta inventarme los detalles. Me gusta verlos tal como se presentan delante de mis ojos. Gracias. Sofía creo, ¿no? Buenas tardes. Primero, me gustaría felicitarles porque creo que dibujan muy bien y pintan muy bien, sobre todo muy realista, que es algo que a mí también me gusta mucho. Pero que me gustaría saber cómo va el proceso de vender un cuadro cuando ya está acabado o cuánto tarda en venderse. Pues muchas gracias. Me alegro que te gusten mis cuadros. Pues, cuánto tarda, eso depende de cada pintor, ¿no? Por ejemplo, yo tengo muchos encargos, que son las personas que les gusta ya mi cuadro. O sea, mis cuadros ya los han visto. Tienen un retrato, como en ese caso, pues no sé, el último, el del ministro. Y entonces, ese cuadro ya, mientras que nace, ya está vendido porque es un encargo. Entonces, tengo muchísimos de, digamos, la mitad de mis cuadros son encargados. Entonces, ya ese trabajo está resuelto porque no tengo que venderlo. Los que yo pinto para mí mismo porque me gusta pintarlo y, pues, generalmente van, los hago, por ejemplo, para hacer una exposición. Y tengo que estar mucho tiempo pintándolo y preparándolo para hacer una exposición. A lo mejor me llevo un año, un año y medio. Y una vez que ya están todos los cuadros hechos, se hace la exposición. Y, pues, ahí la gente va, los ve, me preguntan cuánto valen y los compra. Digamos que esas son dos maneras de vender cuadros. La tercera, que también, digamos, que me pasa muy a menudo, es que una vez que ya tienes, digamos, un cierto, la gente te empieza a conocer. Porque ya has hecho muchas exposiciones, ha salido muchas veces en la prensa y lleva muchos años, pues, la gente te pide cuadros. Y, por ejemplo, vienen a mi estudio, me dicen, ¿qué tienes para ahí para vender? Ah, pues, este me gusta. Y se lo llevan directamente, se lo compran. Y, digamos, esas son las tres ocasiones en las que yo vendo los cuadros. También os tengo que decir que tengo muchísima suerte. A mí me será un poco de talento. No lo sé, tampoco quiero ser vanidoso, pero tengo muy pocos cuadros sin vender. De hecho, no tengo cuadros. Los he vendido todos. Todos los cuadros que pinto los vendo. Entonces, eso no es una parte difícil. Yo los vendo muy fácilmente. No sé si te contestaba bien a tu pregunta. Perfectamente. Siempre es que tenía curiosidad porque, no sé, no lo sabía. Entonces, muchas gracias. Carmen creo que había levantado la mano y luego tenemos una pregunta del público. Hola, hola, otra vez. Quería hacerle otra pregunta. ¿Alguna vez a usted le han, ha hecho alguna exposición y, pues, a lo mejor por algún, por ejemplo, el coronavirus o algo no le han dejado exponer sus obras? Sí, claro. El coronavirus nos ha acogido a todos. Entonces, este año, el 2020, todas las exposiciones que estaban planeadas o se han cancelado, se han hecho virtualmente. Por ejemplo, la del concurso de la National Pottery Gallery ha sido virtual. El museo ha estado cerrado todo el tiempo. Creo que no sé si llegaron a abrir un mes en agosto, pero no estoy seguro. Así que la exposición ha estado cerrada y han hecho un paseo virtual por el museo. Y este año, pues, me ha acogido así. Nos ha acogido todo así. Una tragedia mundial. O sea, que nadie se ha escapado. Muchas gracias. Y también quería añadir lo que ha dicho Lucas, que sus obras son muy, bueno, que me gustan mucho. Son muy felices. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Sara Picó, antigua alumna. Dice, buenas tardes, don Gonzalo, antigua alumna y seguidora de su trabajo. Buenas tardes, Sara. Quería preguntar si se considera en cierta manera activista con lo que hace o si suele intentar mandar un mensaje con su obra. Muchas gracias. Bueno, pues, sí, yo nunca, o sea, hasta una cierta edad nunca he sido activista. Pero en un momento de vida pasó un episodio desagradable, digamos. Bueno, aquí hay una exposición con una serie de obras fotográficas que el mensaje pues no se entendió porque eran otros tiempos y digamos que el mensaje no se entendió. Entonces, esa exposición pues digamos que fue vandalizada. Entraron unos vándalos en la galería y pintaron todo con spray. Y también la prensa, o sea, hubo una especie de episodio negativo, digamos, con mi obra. Entonces, a partir de ese momento me di cuenta de que sí, que tenía que empeñarme políticamente y hacer activismo, digamos, de... Que no solo... O sea, una vez que te toca a ti personalmente, pues sí. Y... Sí, digamos que ese fue el punto de inflexión en mi carrera y a partir de ahí, pues sí, me puedo considerar activista. Aina tiene la mano levantada. Buenas tardes. A mí me gustaría saber si, como desde cuando usted tuvo la idea de ser pintor y de pintar cuadros, si toda su vida ha querido pintarlo o si en algún momento ha decidido pintar. Pues, desde siempre. Desde pequeño. Empecé a dibujar, pues lo que os he contado antes, los... Nueve o diez años ya empecé a pintar cuadros. Y necesitaba aprender, necesitaba saber cómo se hacía, que alguien me enseñara. Copiaba los cuadros que me gustaban de Velázquez, de Picasso, de Goya. Los copiaba en... O sea, compraba un catálogo donde los pagaba las fotografías y los copiaba. Y sí, desde siempre he querido hacerlo, no tenía ninguna duda. Y no tenía otra acción, no tenía otro plan B, porque si me hubiera sido pintor, no sé qué hubiera podido ser. Porque no... O sea, es que no tenía un plan B en el cajón. Era o ser pintor o ser pintor. A ese respecto voy a contarle a la doctora antes de pasarle la palabra a Socia, que ha levantado la mano. Las primeras jornadas nacionales que organizamos en el colegio fueron las de Italia, en 1998. Y en 1999 se celebró el cuarto centenario del nacimiento de Velázquez. Y Don González había hecho una copia absolutamente espectacular del inocencio décimo de Velázquez. Y allá que estuvo expuesto en el salón de actos en una representación que se montó, que desarrollaba tres historias paralelamente. La de Velázquez, la de los cuadros de Velázquez y la de los visitantes de los cuadros de Velázquez. Todavía nos acordamos de aquello. Sofía. Buenos días. Yo solo quiero decir que me encantan vuestras pinturas. Y su pintura, perdón. Ay, sus pinturas. Perdón. Y yo mi pregunta es cómo COVID ha afectado su trabajo. Pues, el COVID en realidad, mi trabajo de pintor no ha afectado absolutamente en nada. Yo estoy aislado del mundo antes del COVID y después del COVID y durante el COVID. O sea, para pintar tengo que estar solo, en silencio y en mi estudio. Entonces, hay por ahí un meme de la vida del pintor antes que un pintor en su estudio. La vida del pintor durante el COVID, un pintor en su estudio. Y la vida, me imagino, que después del COVID será exactamente igual. A mí, mi trabajo no... Estoy pintando muchísimo porque estoy encerrado, no tengo nada más que hacer que pintar. Eso no me ha cambiado. Lo que sí ha cambiado, pues, todas las cosas donde hay público, las exposiciones, todo eso, pues, sí. Y estamos todos igual. Pero la producción del cuadro, cero. Muchísimas gracias. Gonzalo, una pregunta. ¿Tiene que estudiar un pintor? Claro, muchísimo. ¿En qué consiste para un pintor estudiar? Bueno, en realidad, tengo un sueño ahí en el cajón que sería apuntarme a... Historia del Arte, aquí en Roma, en la Sapienza, y estudiarlo de verdad. De todas formas, no lo he hecho todavía, pero tengo que estudiar muchísimo. Hay que estudiar el pasado para poder hacer cosas. O sea, todo lo que se ha hecho. El siglo XX, porque nadie se inventa nada. Cuando vosotros veis un cuadro y os parece una obra maestra, ¿no? Un cuadro de Picasso o de quien sea. Luego os ponéis a estudiar y veis que Picasso tenía amigos que hacían las cosas muy parecidas. Y entonces, si no sabéis lo que se ha hecho ya, ¿cómo sabéis si estáis inventando algo nuevo? Pues ya está hecho o alguien lo ha hecho. Y entonces, hay que estudiar todo lo que han pintado los pintores durante la historia. No solo lo que os gusta, sino también lo que no os gusta, pero que ya lo han hecho. Y además, eso es una fuente infinita de inspiración. Entonces, eso es fundamental. Yo lo he hecho como por autodisciplina, pero me gustaría hacerlo en plan mucho más serio con una licenciatura. O sea, estudiarlo en serio en una universidad. No sé si tendré tiempo para hacerlo, pero me gustaría mucho. ¿Y de dónde viene la inspiración? La inspiración, no sé, eso es una cosa bastante abstracta. Picasso decía que él no sabía lo que era la inspiración, pero que por si acaso, que pintaba todos los días para que lo cogiera durante el cuadro. La inspiración, no sé, es como la... Puede ser como las ideas que te vienen a la cabeza de cuadros que te gustaría hacer. Y en ese momento, o haces un dibujo corriendo, o te lo escribes en una nota en el móvil. O imagino que eso puede ser algo parecido a la inspiración. O también hay ciertos momentos que estoy delante del caballete y lo que estoy pintando, pues me sale bien. Y entonces digo, esto está saliendo bien. Y me considero que hay una cierta magia de que se produce en todo lo que yo quiero que salga en ese cuadro está saliendo. Sin embargo, al día siguiente, a la misma hora, con los mismos pinceles, me pongo a pintar lo mismo y sale un bodrio. Y me cabreo, lo borro y ese día no ha valido para nada. Entonces, no sé, la magia que se produce también puede ser inspiración, no lo sé. Si pudiera volver el tiempo atrás, ¿alguna cosa quedaría distinta de cómo entonces salió? Pues muchísimas cosas haría mejor para empezar lo que decíamos, lo que decía de los idiomas, que ahora mismo el mundo es muy pequeño. La globalización, estamos todos juntos y entonces me gustaría hablar francés, hablar alemán. Me hubiera encantado de saberlo o hablar un inglés perfecto como si fuera mi madre, como dice mi lenguaje, no sé, ¿cómo se dice en español madrelingua? Madrelingua. ¿Eh? No, no, escucha, perdón. Bueno, pues aparte de lo que estamos diciendo de los idiomas, no sé, sí, quizás hubiera invertido más tiempo en la universidad durante los primeros años. Bueno, no sé, me hubiera gustado estudiar, pues eso, historia del arte o filosofía. No sé, creo que es muy importante, la formación es fundamental y luego ya esos años no vuelven. Lucas, tiene un par de preguntas. Buenas otra vez. Y nada, me gustaría, tengo dos preguntas, que la primera, ¿cómo fue la transición de España a Italia? ¿Cómo funcionó? Vale, pues la transición, como dices tú, pues hay una cosa que se llama Erasmus, que vosotros cuando dentro de unos años también lo podría hacer, que es cuando tú te escribes a la universidad, en la ciudad que tú estás, pues si estás en España, en Madrid, en Sevilla, donde sea, tu universidad te manda un año a estudiar en el país que tú quieras o que haya plaza y durante ese año puedes irte a donde tú quieras, puedes irte a, si el sueño de tu vida es irte a París, pues te vas a París, o si no te vas a Londres, a Berlín y pues yo me quería venir a Italia. Entonces, no sé si te refieres a, es muy fácil porque te manda a tu universidad y entonces te vas allí a ese país a estudiar. Vas un año a la Universidad de Bellas Artes, en mi caso en Italia, y había muchísimos españoles, no estaba solo, éramos 280, o sea, fue una cosa que debería ser obligatorio para mi gusto, obligatorio porque fue una de las experiencias más maravillosas de mi vida, donde conocí gente de todo el mundo, había japoneses, brasileños, americanos, de toda Europa, incluso de España, que éramos muy distintos porque había grupos de gallegos, grupos de andaluces, grupos de catalanes, y éramos todos españoles pero todos muy distintos. Y fue una experiencia tan, me cambió tanto la vida, que vamos, para mi gusto debería ser obligatoria. Y ya veréis, ya veréis vosotros, será igual. Y la segunda pregunta es que, ¿cuál ha sido el punto más bajo de su carrera profesional? Donde, no necesariamente en términos de ventas, pero emocionalmente hablando. El punto más bajo. Bueno, pues el episodio que os estaba contando antes, pues que hice una obra de fotografías que no se entendió bien, y fui por una parte muy criticado y por otra, digamos, exaltado, pero fue un punto doloroso, porque, no sé, había personas que les había molestado mucho, y ya como comenté antes, vinieron vándalos y destrozaron la galería, y fue un... De ahí salí reforzado y más fuerte, pero mientras viví esos momentos, pues fue muy desagradable. No sé, me sentí un poco... Un poco incomprendido, pero también un poco la violencia que, ¿sabes? La gente me mandaba insultos, o sea, fue muy desagradable. Entiendo. Muchas gracias. Gonzalo, creo que no hay más preguntas, pero yo tengo una. Si tuvieras que decir un sueño, un objetivo que querrías alcanzar... Bueno, pues soñar es gratis, así que tengo muchísimo. Soñar, pues, no sé, ahora que, entre comillas, he conquistado Roma, perdón, me gustaría, pues yo que sé, Nueva York. Que, digamos que Roma la conocí de adolescente, y Nueva York la conocí ya de adulto, pero fue una ciudad que me impresiona muchísimo, y cada vez que puedo cuando veis, es como... Qué pena no vivir aquí. Ese es uno de mis sueños, por ejemplo, otro de mis sueños, que es un poco vintage, pero me gustaría mucho pintar, pues pintar al rey, para seguir la tradición de... No sé, me parece que el retrato, ya que el retrato es mi tema principal, pues me gustaría pintar, me gustaría mucho pintar al rey. No sé, es como... Ya esos dos no me parecen poco. No está mal. Sofía tiene otra pregunta. Adelante. Sí, sí, hola de nuevo. Y mi pregunta es, si tuviese que ser un animal, ¿qué sería? No, es que no lo pregunto porque es que... Creo que eso viene porque acaban de hacer una unidad de indagación sobre identidades. No sé, me imagino, no lo he pensado nunca, pero quizás un pájaro para volar y verlo todo desde alto. Sí, sí, quizás hay una respuesta que se me ocurre. Lo he pensado en el alto y está por encima de todo. Bueno, pues yo creo que con esto llegamos al final de la sesión. Querría darle... ¿Cómo son los que me seguí creo que quieran añadir algo? Tengo una pregunta yo también. Ah, me enseñe que no es la tutora. Adelante. Mi pregunta es, tiene algunos cuadros que no has podido vender porque, bueno, me imagino que algunos cuadros son un poquito como tus bebés o algo que tú no puedes vender o no puedes dar o regalar a nadie porque es un cuadro muy personal o tuyo. Solamente tuyo, no que sea algo íntimo, pero que no puedes vender o no puedes dar o no puedes regalar. Muchas gracias. Hola, pues sí, tengo cuadros de... Algunos cuadros, digamos, que no están en venta, pero son muy pocos y son de personas que, pues, que quiero mucho o que representan algo especial en algún momento de mi vida. Y, sí, esos los tengo muy bien, me guardo bien de venderlos, pero son muy pocos porque, al fin de cuentas, mi trabajo es vender cuadros. Y, entonces, alguna vez, pues, la primera vez que me fui a Nueva York, cogí uno de esos cuadros que no quería vender y los vendí. Y con ese dinero me fui a Nueva York. O sea que, en realidad... Gracias. Hay otra pregunta de Carmen. Vamos llegando al final de la sesión. Venga, Carmen. Mi última pregunta es si... ¿Se volvería a Sevilla para hacer algún ejercicio importante? Pues, sí, me gustaría muchísimo. Me gustaría muchísimo exponer en mi ciudad porque, vamos, no nací en Sevilla, pero estudié en el cole y luego el instituto que era el cole igual y luego la universidad. O sea que, en realidad, soy casi sevillano. Y nunca he expuesto allí, aparte de alguna colectiva, la que hicimos junto con el colegio, pero nunca he hecho una exposición allí en Sevilla. Y me gustaría muchísimo exponer allí, claro que sí. Ojalá. Gracias. Guillaume, acaba de levantar la mano casi, casi cuando estamos a punto de tocar la campana de la sesión. Adelante, Guillaume. Le quería preguntar, ¿qué ciudad prefieres? ¿Roma o Sevilla? Pues, no sé, depende. Me quedo con las dos. Cuando llevo mucho tiempo en Roma y vuelvo a Sevilla, pues, me encanta y me parece como mi sitio. El perfume de las plantas, de los jazmines, de la zaad y todo. Es como me encuentro en casa. Pero Roma también, cuando llego al aeropuerto y empiezan a hablar italiano y bebo cappuccino, ya me siento en casa. Así que, para mí, no podría elegir ninguna de las dos. Yo creo que se sale ganando con tener dos patrias chicas en vez de una. Y al final, el mundo es uno con muchas variantes y lo importante es saber disfrutar de todas las que están al alcance de cada persona. Sí, está bien. Gonzalo, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias por compartir, sobre todo con nuestros alumnos, pero también con los antiguos alumnos que nos han seguido en directo y con AMSA allí y conmigo las experiencias, la parte de tu obra que nos has enseñado, tu trayectoria, tus sueños. Y esperemos que se hagan realidad y que cuando toda esta situación de desastre haya pasado, podamos disfrutar de nuevo de las exposiciones y de ver una tuya aquí en Sevilla. Muchísimas gracias por hoy. Un fuerte abrazo extensivo a Roma y a Italia entera. Muchísimas gracias a ti, Luis, por haberme invitado, pensado en mí. Un saludo a todos y muchas gracias por pensar. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.